0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, con tus manos arriba, vamos Me dedico a seguir pistas, rastros, en huellas digitales soy especialista Construyo teorías, que después resuelvo, con el maestría no te imaginas Paso, mi vida, viajando por todos lados, no hay fronteras que me detengan Maestro del disfraz y de estrategia, es el agente, 0, 0, 4 Yo que digo, el demás da la cima, 0, 0, 4, no, no hay nada ni nadie que me la impida 0, 0, 4, no, no existe ninguna otra salida, 0, 0, 4, no, no hay forma de escapar de la gente De 0, 0, 4, no hay miedo La bala ya se catena, el norte ha escondido, el destino que habrá ido Aquí, desde el acuario observo la brisa, las olas del pasónico A la vista está el contacto al cruzar la calle Arroba divino, esto se ha convertido en una placería Sin descanso para la gente 004 004 Uno de las piezas que me faltan en vista 004 En la barra del café estaba escrita 004 6, 4, 16 a la vista 004 Vamos que se escuche Más fuerte dice 004 Vamos una vez más Más fuerte 004 004 004 004 Investigando he salido Por la noche al pasar por la gota de vida La misma frase escrita Al parecer se está formando Dime cabezas Sí El adoquín es el sitio para buscar La tercera pieza Ingreso entre humo de cigarros Se me tuvo Nada Tres horas y he perdido el tiempo Ningún detalle es lo más mínimo En el barfly pasa lo mismo Algo me lleva a una tienda De ropa de Indonesia Vamos Leo Adentro encuentro Un libro abierto En la esquina superior Empieza la clave Juan Me deslizo por los versos Y leo 004 No sabía que alguien me ha estado buscando 004 Para darme vida eterna Como un regalo 004 Sí, estaba perdido Pero ahora me he encontrado 004 No, solo tienes que creer 004 Manos arriba Cuatro arriba Vamos 004 Vamos Que se escuche Más fuerte 004 Vamos una vez más Más fuerte 004 Vamos última vez Más fuerte 004 004 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¡Trón, trón!